La Página Más Língola del Momento Murosan Café Cazax Soy de... ¿De dónde? Soy de las nieves Durango y de Santa María del Oro Y quiero una que esté sola, es que no tenga marido Cuando resulte la bola, no ande yo comprometido Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean cómo me pinto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Y échale, compa Y arrímesela, primo Y así se baila en el rancho, compadre Y ahí le va pa' toda la raza Buenajuato, oiga Allá por Sedaya, mi compa Y nos vamos hasta San Luis Potosí, oiga Y que se escuche el zapateado encabronado Salud pa' los coches de Guerrero ¡Échale, primo! Hoy no más Y hasta parece que andamos por Santa María del Oro Allá por la Hidalgo, mi primo Y arriba las nieves, Durango, sí señor Y nos vamos pa' Valparaíso, Zacatecas, oiga Surco Y ahí va pa' toda la raza de San Bernardo Y arriba el Ceres y el 5 de Julio, oiga ¡Fuétala! ¡Sacúdala, primo! ¡Sacúdala! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Apriétalo, apriétalo, oiga! ¡Y zapatelle de mi compa! Y ahí le va pa' toda la raza de Jalisco, oiga Ahí le va pa' toda la raza del Estado de México, oiga Pa' que le apriete bonito, oiga Y nos vamos hasta el pueblo, oiga Y Moreno es mi primo Como es, ya está Pero zapatelle de bonito, compadre Y así se baila como en el rancho, compadre Hoy no más Puro Senda Norteño, oiga